Atención New York, Kiss Car Service te simplifica la vida y ahora te informa sobre nuestra nueva aplicación para teléfonos inteligentes. Solo tienes que descargarla, elegir tu ubicación y destino y de inmediato una de nuestras confortables unidades pasará por ti. Además, aceptamos todo tipo de tarjetas de créditos. Viajamos a todos los aeropuertos del área las 24 horas. Tenemos oportunidad para nuevos chocones, servicios de minivans y mucho más. Descarga nuestra nueva aplicación ahora. No esperes más o solo marca el 718-733-1111. Kiss Car Service, tu conexión con la excelencia.